Se fue, bebé. Se apagó su pantalla. Ya volvió. Listo. Listo. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Kenia Salazar. Los saluda en este momento mi compañera Brenda Moreno. Hola, ¿cómo están? Espero que puedan disfrutar mucho este video y que algunas de las ideas y las estrategias que les vamos a estar dando las puedan aplicar también para sus clases. Bueno, en este en vivo queremos darles estrategias y técnicas para que ustedes, los docentes, puedan aplicar en la educación virtual de primaria ya que en esta situación que se nos presenta en este momento está la necesidad de que los niños también puedan aprender virtualmente ya que es un tema que es muy poco común ya que la educación virtual generalmente se ha dado como para la formación profesional o en bachillerato, pero los niños también pueden implementar esta educación virtual. también les vamos a dar técnicas pues para que adapten las necesidades de los temas, de toda la didáctica para que sus niños puedan aprender al ritmo que obviamente ellos tengan y pues con los recursos que ellos tengan en sus casas y pues que puedan aprender de todos los temas que ustedes les van a presentar. Bueno, ¿qué consideramos que es importante? Consideramos que es muy importante que cada docente tenga su diagnóstico. Entonces, ¿cuál sería ese diagnóstico? Un diagnóstico de por qué vías es que se va a comunicar con los estudiantes. Entonces, por ejemplo, yo soy un docente que me comunico con mis estudiantes por medio de correo electrónico o por medio de WhatsApp, mensajes de texto o tenemos una plataforma que quizás la institución la tenga y por ahí podemos tener u actividades o podemos hacer clases en línea. Bueno, dependiendo pues de la herramienta que use cada docente, ¿cierto? Pero puede que en este momento no sepamos qué herramienta usar, por dónde comunicarnos con ellos de la mejor manera o qué estrategias puedo aplicar con ellos con lo que tengo a la mano, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, pues en este video vamos a tomar como ejemplo el WhatsApp. Yo en este momento solo tengo comunicación con mis estudiantes vía WhatsApp. Entonces, ¿qué puedo hacer con ellos? Si solo por ahí me puedo comunicar o si tengo estudiantes, digamos tengo dos, tres estudiantes que no tienen WhatsApp, no tienen acceso a internet ni a un computador, pero que yo los puedo llamar o enviarles mensajes de texto, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la idea? Que podamos resolver pues como algunas dudas quizás o tal vez dar algunas estrategias o ideas que puedan funcionar o que ustedes al escucharlas o al verlas digan, bueno, esto no lo puedo hacer exactamente así, pero sí lo puedo adaptar como mi metodología y a mis clases, ¿cierto? Entonces, si tengo WhatsApp, ¿qué puedo hacer? Por ejemplo, hacer videos informativos o instruccionales en los que yo les dé, digamos, una introducción a un tema o les hable acerca del trabajo que necesitaría yo que me entregaran o darles cómo tienen que hacer el trabajo, ¿cierto? Incluso los mismos estudiantes pueden resolver las actividades con un video, sea, no sé, una entrevista o sea que ellos hagan un resumen en el video. Bueno, ya ustedes sabrán cómo lo pueden ir dando según las características que tengan los estudiantes, pero sería algo que puede motivar al estudiante y que es totalmente diferente. Normalmente en clase no siempre se hace ese tipo de actividades y eso puede ayudar a que haya un dinamismo diferente, pues haya una dinámica nueva y que pueda motivarlos a aprender ese tema. O sea, todo en ese momento se está haciendo quizás muy diferente en muchas instituciones, pero la idea es como adaptarnos y ver qué tenemos a la mano y cómo podemos resolver. ¿Qué otra idea podemos tener? Hacer una infografía. Nosotros como docentes o los mismos estudiantes pueden hacer una infografía del tema en específico que estén trabajando en el momento o yo puedo explicarles a ellos el tema con una infografía, ¿cierto? O sea, o por ejemplo, también podemos tener una historieta. Con una historieta también podemos explicar un tema en específico o permitir a los estudiantes hacer ciertas actividades con esa serie de estrategias que podemos tener a la mano. Ahorita más adelante vamos a explicar pues como con algunos ejemplos para que lo tengamos más claro, ¿cierto? También nosotros como docentes podemos hacer guías, podemos hacerlas sencillas, sea en Word, sea en algún programa online, que ya esté pues como con plantillas y preestablecido, pero también las podemos hacer sencillas de forma tal pues que los estudiantes, la idea es que los estudiantes comprendan qué es lo que queremos nosotros darles a entender o cuál es la tarea que queremos poner o el tema que queremos explicar, ¿cierto? Ahorita también les vamos a mostrar algunos ejemplos de guías que pueden servir como a modo informativo y también si tenemos la oportunidad de acceder a este tipo de plataformas donde podemos hacer clases virtuales, sea Zoom, sea Jitsi Meet. Bueno, en este momento tenemos varias plataformas a las cuales podríamos acceder en caso de que tengamos pues el acceso a un computador y en internet para hacer una clase virtual y que podemos generar un debate, podemos generar discusiones pues entre los estudiantes, preguntas-respuestas, podemos hacer muchas cosas que serían muy interesantes pues como para dar algo diferente en la clase. Bueno, tomando pues las ideas de mi compañera Brenda, debemos tener en cuenta que nosotros como maestros en este momento tenemos la autonomía de poder presentarle los recursos a los estudiantes. Entonces, por decir, cuando ella habla del WhatsApp, digamos que cuando hacemos el diagnóstico en el salón tenemos varios niños que tienen internet, pero hay otros que no tienen internet. Entonces la idea es que nosotros como maestros también podamos adaptar los recursos a cada estudiante porque, digamos, hay unos chicos que no tienen internet. O sea, lo único medio que tienen es el celular sin datos, sin absolutamente nada, sin WhatsApp. Entonces también es como adaptar el recurso de que si hacemos una infografía y la enviamos por WhatsApp a los niños que tienen pues como ese acceso, también tengamos la opción y la claridad de que el teléfono como tal también es un recurso. Entonces digamos que al niño que no tiene internet, no tiene el WhatsApp, no tiene pues como ese medio de comunicación, podemos enviarle la infografía por medio de un mensaje de texto. Por medio de un mensaje de texto se pueden enviar, pues les pueden mandar las instrucciones como mensajes, se pueden enviar las fotos. Entonces también es una opción que nosotros debemos considerar para aquellos chicos que no tienen como la misma posibilidad de tener acceso a todos estos medios. Por WhatsApp también podemos adaptar grupos, o sea, trabajo colaborativo con todos los estudiantes, que no solo sea como una comunicación unilateral, sino bilateral. O sea, que ellos también tengan como, digamos, pregunta-respuesta, digamos, la pregunta de ellos, respuesta del profe, teniendo lluvia de ideas, digamos, si estamos trabajando un tema o un cuento o una historieta, hacer un glosario, pues como entre todos, usar pues como esta herramienta de WhatsApp en el que ellos también puedan proponer ideas, porque los niños, pues en este momento, digamos, es uno, la educación virtual para ellos es algo nuevo. O sea, ellos han tenido mucho contacto con los medios, digamos, el celular, las tabletas, los computadores, pero generalmente siempre ha sido como para un juego. O sea, ellos lo ven como un juego, para ver videos, para YouTube. Entonces la idea es que nosotros, como maestros, los motivemos, mostrarles cosas dinámicas, que ellos quieran aprender a través de estos medios y que ellos también sean conscientes de que a través de todos estos medios de comunicación se pueda aprender. Bueno, también más adelante les vamos a mostrar unas plataformas virtuales para que ustedes también, pues con los niños que sí pueden tener acceso al internet, hay unas herramientas muy chéveres, que donde hay cuentos, hay juegos, que la idea es pues que también, digamos, como los niños de tres a cinco años, que son los niños que más difícil se les hace prestar atención como a esta educación virtual, se les dé el aprendizaje a través de juegos, que ellos puedan pues como interactuar con los temas que les queremos presentar, ya sean las vocales, ya sean las letras del abecedario, que ellos aprendan pues todo este tipo de temas a través de los juegos. Bueno, teniendo en cuenta de que, como decía Kenia, hoy en día los niños, ¿cierto?, sobre todo los niños de primaria, utilizan los dispositivos para ver videos, por ejemplo, se entretienen viendo videos o estando en las redes sociales, ¿por qué no usar eso que les gusta tanto a ellos para motivarlos y crear nuestra clase? ¿Es cierto? Entonces, si a ellos les gusta tanto ver un video, entonces hagamos nuestra clase en un video corto y dinámico o permitámosle a ellos también realizar ese tipo de cosas, ¿cierto? Hoy en día a muchos, no digo todos, pero si a muchos les gusta como empezar a tomar como otros, otras estrategias para resolver. Entonces, ayudemos también y creemos como esa curiosidad, creemos como esa motivación en ellos a que también resuelvan nuestros trabajos o resuelvan pues las tareas que se les ha puesto de una forma creativa, ¿cierto? A veces dando un poquito de libertad en la forma de presentación, pueden resultar muy buenas ideas y muy buenos trabajos. Bueno, les vamos a presentar pues como unas herramientas virtuales que son muy chéveres para los niños. Una se llama Árbol ABC, que es una herramienta la cual está pues dividida por los grados de primero a quinto, tiene juegos, tiene cuentos, tiene historias cortas para que los niños se entretengan y la idea es que ustedes todas las herramientas pues no es como que cojan hacer una herramienta solamente y con eso den la clase, no. Traten como de fusionar las herramientas, de buscar páginas, de buscar otra manera que podemos enseñarles a los niños es por medio de app. Hay app gratuitas muy buenas que incluso cuando terminemos pues el videito las vamos a poner en link para que ustedes también las puedan descargar, las apliquen y por el medio del grupo de WhatsApp que ustedes tienen digamos con los niños o con los padres las envíen para que ellos también las puedan descargar y puedan aprender a través de esas herramientas. Bueno, les voy a mostrar, voy a compartirles aquí un momento mi pantalla para mostrarles la página la que habla la compañera Kenneth, ¿cierto? Esa es la página de Árbol ABC tenemos, digamos que la página se divide como en tres pequeños sectores que serían como exploradores, curiosos y lectores digamos que en este caso se estaría entre curiosos y lectores, ¿cierto? La idea cuál es? Que utilicemos, como decía la compañera todas las herramientas que tengamos a la mano para crear dinamismo en nuestras clases y para hacer quizá algo nuevo para ellos, ¿cierto? Tal vez en casa Entonces, si tenemos si en este momento estamos enseñándoles a nuestros estudiantes un tema importante de matemáticas o estamos viendo la clase de inglés podemos utilizar este tipo de herramientas que tenemos a la mano para que no solo sean las tareas y no solo sea el trabajo que se les envía sino que ellos también encuentren como cierta diversión cierto entretenimiento en lo que nosotros les estamos poniendo a ellos Todos estos links se los vamos a estar compartiendo para que ustedes puedan explorar más y puedan acceder a ellos más fácil, ¿cierto? Bueno, otra cosa que les queremos dar como tip es que los estudiantes también ustedes les permitan a los estudiantes que a través de su experiencia también puedan aprender digamos que una tarea que ustedes les dejen es por decir el juego favorito de ellos que ellos digan cómo aprenderían a través de ese juego o qué tema se puede aprender a través de ese juego por decir, hay muchos juegos de play en los cuales se puede aprender sobre la Edad Media se puede aprender sobre cultura entonces también es una herramienta que se les puede dar a ustedes para que les den a sus estudiantes la posibilidad de que ellos también digan ¡Ey! me están dando como apertura para que a través del juego ¿qué podemos aprender? y eso se devuelve muy chévere porque es como darle a ellos también la potestad de que también pueden aprender de lo que les divierte además hay algo importante yo creo que es algo importante y es que no hay una mejor estrategia no hay una mejor idea no yo creo que se trata más bien como de adaptarnos al momento y de que incluso si nosotros no conocemos no conocemos plataformas no conocemos aplicaciones no conocemos como mucho acerca de qué herramientas podemos usar para una clase en línea también empecemos a buscar o incluso a preguntar a esos estudiantes muchas veces ellos conocen muchísimas plataformas muchísimas aplicaciones que nos puede servir ¿qué podemos hacer? por ejemplo ahorita que les hablaba de las guías cuando yo hablaba de una guía les voy a compartir nuevamente la pantalla para que veamos un ejemplo entonces cuando hablaba de guías esto es un ejemplo este es un cuaderno para contar números de 1 al 10 con actividades ¿cierto? entonces ¿qué sucede? sea una introducción o simplemente lo que hacemos es crear la actividad entonces por ejemplo en este caso tenemos pues como este ejemplo en el que la idea es compartir esto a nuestros estudiantes y que ellos puedan resolverlo ¿cierto? sea que lo puedan imprimir o sea que puedan tener una hoja y y resolver la actividad entonces no obviamente siempre va a ser una guía así esto es para niños desde 5 años pero es un ejemplo de cómo podemos crear una guía que pueda servir en casa que nos pueda ayudar a que nuestros estudiantes puedan resolver sus tareas y como hablamos desde el principio en este caso tenemos como ejemplo el uso del whatsapp que sea pues esa aplicación la que nos permita tener una comunicación constante con nuestros estudiantes y normalmente o más bien en la mayoría de los casos las profesoras de primaria han optado por crear grupos de whatsapp con el acudiente pues de todos los estudiantes entonces usar esos grupos como decía Kenia ahora para compartir las actividades que tengamos pues porque obviamente no todos los niños de primaria van a tener acceso a un teléfono ¿cierto? no todos los padres van a darle a los hijos desde tan temprano un teléfono pero si podemos tener la oportunidad de compartir por ese medio a nuestros estudiantes todas las tareas que tengamos si dado ahí pues se puede dar el caso de que tengamos un teléfono en el que quizás no se puede abrir un documento ¿verdad? pero podemos enviar por imágenes entonces podemos hacer la guía y compartirla por medio de imágenes eso podría ser una solución e incluso pues compartir un video corto explicando las actividades como lo decía anteriormente bueno en ese momento como es un tema que pues que se está experimentando con los niños ya que no se ha habiado como comúnmente porque generalmente la primaria siempre ha estado como en el aula de clase presencial es experimentar enviándoles los recursos o sea todo lo que se nos imagine todo lo que se nos imagine todo lo que podamos hacer enviémoselo ¿cómo vamos a saber que ellos van a tener buena respuesta a estos recursos? de la forma en que ellos respondan yo creo que estar pendiente de ellos algo que queremos enfatizar también es que en este momento la educación virtual para los niños también el proceso se da con los padres o sea el maestro debe estar de la mano con el padre ya que los niños digamos que en el aula de clase es muy fácil manejarlos que presten atención pero ya ellos estando al otro lado de la pantalla puede ser un poco más difícil entonces la idea es que los padres también nos colaboren en este proceso estar en comunicación con los padres para saber qué tal van los niños cómo han reaccionado a todo esto ya que los padres están presencialmente con ellos y ven si el niño se para o se sienta o no le gustó la actividad porque en este momento digamos que las clases virtuales en vivo van a ser muy pocas si es que se darán con los niños la mayoría de recursos envían es por whatsapp y la respuesta la reacción que ellos tienen no la vamos a ver entonces la idea es que también estemos en constante comunicación con los padres para saber qué recursos y qué medidas poder adoptar para poder darles como mejor ese aprendizaje otro recurso que es muy chévere que creo que hemos dejado un poco a un lado son los audiolibros inclusive nosotros mismos los podemos grabar ya sea con la fábula con un cuento tener pues como esa imaginación y de cómo crear un audiolibro que a través simplemente de la voz el niño puede asombrarse el niño puede recrear como esa imaginación y poderse imaginar la faula digamos el conejo con la tortuga entonces la idea es como que también el maestro se salga pues como un poquito de la clase presencial y de todas esas estrategias que comúnmente llevaban y también empiecen como a fomentar la creatividad y la imaginación para poder enseñarles a nuestros niños yo creo que hace hace muchísimo tiempo los papás siempre o siempre no en muchos casos le leen cuentos a los niños sea para dormir sea porque están pasando un rato juntos por la razón que sea pero muchas veces en muchas veces se da eso se hace caso entonces lo que decía la compañera empecemos a motivarlos con ese tipo de cosas a los que quizás muchos están acostumbrados muchos seguramente no no han hecho eso antes o no han estado en esa situación pero eso no sería un impedimento para que ellos puedan ser creativos y para que les motivemos como he dicho anteriormente mucho más la curiosidad entonces ¿por qué no poner un tema y decirles mira creen un cuento a partir de este tema creen un cuento a partir de esta frase a partir de sus personajes o hace un rato al inicio les hablaba de la historieta o el cómic entonces ¿qué podemos hacer nosotros? crear una historieta ¿cierto? crear una historieta crear los personajes crear las situaciones pero dejar pedacitos en blanco para que ellos lo rellenen eso va a crear como como esa esa motivación esa creatividad para que ellos puedan continuar con la historia continuar el hilo de la historia vamos seguramente a encontrarnos con casos en los que no hay como acceder a una página web para crear una historieta o no hay como enviarles un documento y ellos para que ellos lo impriman y continúen haciéndolo pero en casa si podemos tener un cuadernito o un lápiz colores lo que tengamos a la mano pero que nosotros como docentes podamos motivar a nuestros estudiantes a que no crean que hay límites o sea el límite no es que no tengo internet entonces no puedo hacer la actividad no motivémoslos a que con lo que ellos tengan ahí en sus casas en el lugar donde estén puedan resolver las actividades o lo que le estamos proponiendo sin ningún problema entonces yo no puedo enviarle a mi estudiante para que imprima la historieta o el cómic que yo cree pero si puedo decirle mira en una hoja vas a dibujar esto esto y crea tu historia crea tu historia si tienen la oportunidad de compartirlo por whatsapp perfecto crean la historia en una hoja como ellos quieran o como o con las instrucciones que tú como docente le hayas dado y que tomen una foto y la compartan cierto o sea es como mira cómo podemos resolver con las cosas que tenemos a la mano pues lo digo nuevamente cierto esa es la idea pues como de este video que podamos darle ciertas ideas pero que seguramente solo va a ser como un abre bocas a todo lo que a ustedes se les va a ocurrir o sea a veces uno solo necesita como como un chispazo una luz para empezar uno a imaginarse un montón de cosas que uno dice no super esto lo vamos a sacar adelante con esto o lo vamos a resolver de tal forma o sea empecemos como a usar tantas cosas que hemos tenido a la mano que podemos hacerlo por ejemplo por qué no motivar a un estudiante a crear un rompecabezas o por qué no enviarles un rompecabezas y que ellos puedan resolverlo es como empezar a buscar qué actividades podemos hacer en el caso en que tengamos estudiantes que sí tengan acceso a internet a un computador podemos compartirle muchas muchas plataformas y muchas aplicaciones con diferentes tareas y que no solo nos quedemos como en hacer la videoconferencia o en dar la clase por vía Zoom vía Skype la plataforma que utilicemos para vernos con nuestros estudiantes ¿cierto? Podemos buscar muchas más actividades para que ellos no sientan como que se sienten pues como solo vamos a ir a la clase y vamos a hablar y preguntar sino que además de estar retroalimentándonos en esos escenarios en los que nos podemos encontrar pues en vivo en el mismo momento pues todos también tenemos unas actividades súper chéveres que nos van a motivar ¿cierto? Entonces es aprovechar aprovechar lo que tenemos a la mano aprovechar tantas actividades y aplicaciones que nos puede ofrecer la web que quizás en clase cuando tenemos clase presencial no siempre las usamos entonces intentar como no decir es que yo no sé hacer esto o quizás no conozco esto sino que para eso también creamos este tipo de grupos este tipo de asesorías o recomendaciones para que entre todos nos ayudemos porque entre todos podemos lograr que la educación continúe en casa que la educación no pare y que saquemos adelante eso porque sí es posible Bueno queridos maestros como Brenda decía la educación no para y la educación sigue en casa tenemos un reto muy grande y es que en este momento las familias todas están en casa o sea la idea no es como solo darle un tema al estudiante para que él aprenda o solo enfocarnos en el niño tratemos de que también sea la familia quien esté involucrada porque como todos sabemos los niños aprenden a través de las emociones entonces qué bueno sería que también les demos tareas a los padres digamos una tarea es que cada noche como ahora hablábamos cojan un cuento y cada noche por una semana le dan el cuento al niño y que a través de ese cuento el niño haga un resumen o haga una historieta o haga un dibujo que también podamos involucrar la familia en esto que el niño aprenda a través también de la familia porque la familia es algo muy importante es el núcleo familiar y creo que la educación empieza en casa y se termina puliendo en el aula de clase pero en este momento que tenemos la oportunidad de dar educación virtual y que el niño esté en la casa sería perfecto que podamos combinar todas estas estrategias para que el niño aprenda a través de sus emociones con sus padres con sus hermanos entonces la idea es que explotemos la creatividad maestros y que podamos darle a los niños y a las personas que están a su alrededor también educación porque en ese momento creo que en la situación que estamos pasando la idea es también poder empezar a a impactar con los valores volver a recrear esos valores que tenemos en casa la empatía la solidaridad entonces a través de todo esto podemos empezar a crear muchísimos temas y muchísimas estrategias que seguramente van a impactar no solo al niño sino también a su familia bueno demos pues como un pequeño repaso de algunas de las estrategias que hemos dado pues a lo largo del video cierto entonces no olviden que estrategias que podemos usar tengamos el medio que tengamos es en este caso con el ejemplo del whatsapp que les pusimos desde el principio es hacer un video informativo instruccional en el que ustedes cuenten pues el tema que quieren tratar con sus estudiantes o digan cómo quieren que los estudiantes resuelvan la actividad o invitar incluso como ya lo había dicho antes a que los estudiantes resuelvan las actividades por medio de un video cierto quizás pueden salir cosas súper creativas y que lo pueden hacer incluso con sus teléfonos con los teléfonos pues de cada estudiante y con la ayuda de los papás entonces ahí no dejaríamos solo al estudiante sino que obviamente pues los papás también tener un poquito de tarea y podrán como ayudarnos a resolver quizás más dinámica la actividad cierto cómo hacerlo por medio de infografías es un la infografía es una herramienta que nos permite ser súper creativos que nos permite hacer un resumen pues como del tema y explicarlo de una forma en que los estudiantes a pesar de que no nos van a tener ahí explicándoles el tema van a tener un instrumento con el que se les va a ser mucho más fácil entender cierto incluso a los papitos también les va a ser más fácil explicarle al niño cuando él no entienda completamente el tema ¿por qué usar una guía? porque una guía es un instrumento que nos da el paso a paso de cómo tenemos que resolver si necesitamos en ese momento la ayuda de nuestros papás como podría ser en los primeros grados de la educación primaria es una guía que les va a servir a los papitos en este caso en los primeros grados de educación primaria para resolver las tareas mucho más fácil con sus hijos cierto en otros grados en los que los niños ya saben leer en los que ya saben escribir y demás también nos va a servir obviamente las guías porque va a ser como ese librito que no reemplaza al profesor pero si va a ser una guía en el momento en el que no estén presentes pues al mismo tiempo en el que digamos no estén en un video pues en vivo o no estén por una llamada telefónica sino que si no tienen contacto directo en ese momento va a tener la guía con la que puede pues guiarse no valga la redundancia porque un debate sería un buen instrumento porque en el momento en el que ustedes se conecten cierto entonces están haciendo una videoconferencia todos se conectan va a motivar al estudiante a que se prepare un poquito a que estudie a que empiece a indagar pues un poquito sea con los papás sea con el libro sea hasta con las mismas guías que se les está dando para estudiar y tengan pues como esos instrumentos o esos pues como esa información que les va a servir en el momento cierto pero eso no va a dejar de que no va a dejar pues de que se haga al lado la interacción va a seguir permitiendo de que no se pierda o sea siempre van a estar interactuando entre todos entonces seguramente muchos muchos profes que trabajan en una zona rural o o en ciudades donde no tienen estudiantes con acceso a internet whatsapp o un computador van a decir bueno pero yo que puedo hacer entonces que podemos hacer lo que nos compartía la compañera Kenia hace un rato y es podemos hacer una llamada cierto podemos llamar a nuestros estudiantes podemos hacerles llegar la guía de alguna forma aquí es donde yo creo que nos toca empezar como a mezclar un montón de estrategias para que no se nos quede como corto o no se nos quede de lado a sus estudiantes entonces podemos enviar un mensaje de texto con las instrucciones o resumir la guía en el mensaje de texto hacer la llamada o intentar hacer llegar el instrumento verdad la idea es que no dejemos pues de buscar ayuda en caso de que no sepamos qué herramientas usar o cómo manejar nuestra situación todos estos videos son como lo dije antes nuevamente una guía son una guía pequeña pero son un abre bocas a que ustedes se motiven a buscarnos a buscar una asesoría mucho más personalizada y que no se quede solo como en que no conozco o no sé cómo hacerlo no sé cómo utilizarlo no están solos y crearnos que hay muchos que estamos pues con la disposición de ayudarlos y de guiarlos ya en temas más personales más personalizados y obviamente aquí les vamos a dejar toda la información bueno como dice mi compañera no están solos si necesitan alguna asesoría si quieren profundizar si tienen un tema en específico o si tienen digamos o quieren que les ayudemos pues como hacer el diagnóstico de sus estudiantes todo ese tipo de cosas nos las pueden consultar que con mucho gusto les vamos pues a dar la asesoría como les decíamos tenemos un equipo grande de de estudiantes maestros y profesores que estamos brindando pues como ese apoyo a toda la educación virtual y les vamos a dejar pues aquí abajito en los comentarios el correito donde nos pueden escribir para programarles la asesoría les vamos a dejar pues los links de las herramientas que les presentamos y también un número telefónico para que nos puedan escribir esperamos que les haya gustado el video realmente esto lo hacemos con mucho amor para todos ustedes que aprendan que pues esto es como un pequeño vidito de todo lo que pueden hacer todos los recursos que pueden utilizar y todo lo que pueden aplicar para la educación virtual lo que lo más importante es que tengamos la actitud y pues la perseverancia de hacer las cosas porque en este momento digamos en muchas partes el internet está muy caído digamos que las herramientas de nosotros están quedando como un poco cortas para la educación virtual pero creo que podemos perseverar en poder crear todos estos recursos para presentarles a nuestros estudiantes un abrazo esperamos que les bueno ya para finalizar les voy a mostrar un canal de youtube que tenemos donde vamos a estar subiendo todo este tipo de videos les voy a compartir nuevamente pantalla este es el canal que nosotros tenemos destinado para subir toda la información sea porque no la piden o sea porque consideremos importante compartirla con ustedes ¿cierto? somos un grupo que se llama imparciales red de acompañamiento docente y realmente esperamos que ustedes puedan encontrar en nosotros que ustedes puedan encontrar en nosotros pues como esa guía quizás o esa compañía para continuar con sus procesos académicos y que no pare o sea que que la educación continúe así sea desde casa así sea por una llamada telefónica por un mensaje de texto pero que no dejemos que pare pues porque realmente yo creo que ese es el reto de todos los profes en esta ocasión permitir que todos podamos seguir aprendiendo porque incluso nosotros como docentes también estamos aprendiendo todo el tiempo y aún con una situación así inesperada muchísimo más muchas gracias por quedarte hasta el final de este video y esperamos que estos tips estas ideas estas herramientas puedan de alguna forma adaptarlas a sus métodos de trabajo a sus clases y que sea lo mejor para sus estudiantes y para ustedes muchísimas gracias y bueno esperamos que puedan continuar viendo los demás videos que tenemos para ustedes o solicitando asesorías del tema que lo necesiten un abrazo y nos vemos en una próxima ocasión un abrazo y nos vemos